En esta ocasión mega especial, vamos a realizar unos niveles de poder hacia el protagonista de Cuphead, que llevaría el mismo nombre. Acá veremos todo su paso por su juego, y como no, por Friday Night Funkin. Recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar este material. Es momento de empezar. Comenzamos con un Cuphead pequeño. Él estaría chiquito y no tendría ningún poder mágico, por lo que prácticamente su fuerza sería nula. Este es el Cuphead que conocemos en el juego. En este caso, ya tendría todos los poderes especiales reunidos y diferentes disparos épicos, siendo un ser fuerte dependiendo de la elección de sus poderes. Después de terminar su aventura y vencer al diablo, él viviría un tiempo de paz. En este tiempo de paz, él es visitado por Boyfriend. Acá es cuando se libra ese épico encuentro crossover entre estos dos personajes, siendo un suceso histórico en el mundo de los videojuegos. Aparentemente, estos dos personajes se llevarían mal, y Cuphead sería más poderoso físicamente que Boyfriend. Después del hecho anterior, Cuphead se animaría a visitar el mundo de Friday Night Funkin. Acá es cuando él comenzaría a luchar con diversos personajes conocidos del juego. Poco a poco, se formaría como un gran cantante de rap. Este es un diseño anime de Cuphead para un mod de Friday Night Funkin. Este personaje estaría creciendo bastante sus poderes de canto y combinándolos con ataques de disparos en contra de sus enemigos. Vemos a un Cuphead mucho más alto. Al parecer, él tendría esta forma después de pasar mucho tiempo en el mundo de FNF, siguiendo luchando y ganando varios concursos de voz y poder. Sus fuerzas crecerían tanto que su cuerpo comenzaría a tener grandes cambios musculares. Acá es cuando ganaría una fuerza colosal en Friday Night Funkin, siendo un mod sumamente peligroso para varios personajes. Acá es donde empezaría el arco de la corrupción Vivi. En esta ocasión, los hermanos serían invadidos por esta distorsión en su fase inicial. Ellos automáticamente perderían la cordura. Este es solo Cuphead en modo corrupto Vivi. Este personaje sería más poderoso que su hermano Mugman corrupto y hasta absorbería sus poderes. Después de ocasionar bastante caos con varios dibujos animados, al fin Cuphead es curado de esta corrupción y volvería un poco a la normalidad. Cuando Cuphead se cura de su forma corrupta, él quedaría con serias secuelas en su cuerpo. Acá lo vemos en una forma muy aterradora, lo que ocasionaría que entrara en una forma parecida a un creepypasta aterrador. Y así es como nace Cuphead.exe y sería una taza que se quedaría sin alma. Su cuerpo solo reaccionaría de manera instintiva y hasta lucharía duelos de FNF con todos los poderes del Cuphead normal. Este ser, después de ganar duelos en Friday Night Funkin, absorbería las fuerzas de sus rivales hasta desaparecerlos. Cuphead es ayudado por su hermano Mugman y así es como recupera su alma. Acá es cuando nace un Cuphead White, una forma sumamente inédita para su juego y Friday Night Funkin. Este ser tendría nuevos poderes de disparos y diferentes canciones en su mod de FNF. Su siguiente forma sería Cuphead Minus. Acá vemos esta transformación de una manera calmada. Él vestiría de un traje y lanzaría grandes disparos a largas distancias. Cuando Cuphead Minus es derrotado en un duelo de FNF, él siempre pediría muchas revanchas. Hasta que su cuerpo quedara desgastado. Es decir, siempre llevaría al límite su poder. Esta es una chica Cuphead de un universo alternativo, en donde él sería una chica y a la vez sería mucho más poderosa que su forma de chico. Este es Cuphead en el cuerpo de Herfrey. Prácticamente este personaje sería Cuphead, así que por eso mismo se le presenta en estos niveles de poder. Y al estar fusionados, combinarían sus fuerzas. Vemos a Natsuki, pero con la mente de Cuphead, ocurriendo lo mismo que el anterior personaje. Ambos combinando fuerza y belleza. Se dice que esta waifu es la favorita de los fans de FNF, Cuphead y Doki Doki Literatura y Club. A partir de acá, hablaremos del Cuphead que se uniría al diablo antes de enfrentarlo. Siendo conocido por muchos como el final malo del juego Cuphead. Acá vemos al protagonista convertido en un lacayo del diablo. Lo notorio de su diseño es su cambio de color. De ser rojo pasa a ser murado y diabólico. Esta es la forma presentada en el juego a cuerpo completo. Él sería un importante secuaz del diablo y hasta se dice que podría ser más poderoso que este mismo. Vemos a Cuphead usando los poderes clásicos del personaje. Aunque, estando en esta forma demoníaca, sus fuerzas se duplicarían bastante. Siendo un oponente altamente peligroso. De alguna manera, sus poderes aumentan al quitarse el sorbete de su taza. Y al mezclar sus poderes con la sustancia que tiene en su cabeza, provoca que su cuerpo se llene de flamas que le aumentan sus fuerzas. Este es Cuphead sin alma y avanzando sus poderes demoníacos. Toda su forma en general se comenzaría a distorsionar como si fuese una especie de masa maleable. Esta distorsión causaría grandes cambios en su cuerpo. Así es como despierta esta forma siniestra. Sus ojos ganarían un brillo sombrio y su taza se secaría por completo, dejando de tener alguna sustancia en su cabeza. Este ser ya habría sido consumido por el diablo por completo. Siendo uno de los importantes líderes de sus lacayos. En este punto de la historia, Cuphead demoníaco se queda en el puesto de King Dice. Así es como obtiene este traje elegante que resaltaría su nuevo estatus. Esto abriría a nuevas fuerzas para este personaje. Al pasar los años, Cuphead crece en tamaño, volviéndose una persona mayor. Él dominaría varias artes de poderes oscuros, como nuevas armas de combate y fuerzas especiales. Él es capaz de destruir a cualquier personaje que no siga las indicaciones del diablo. Al pasar los años, él poco a poco se iría convirtiendo en un demonio. Los cuernos le crecerían bastante y una cola poderosa estaría apareciendo. Con el pasar del tiempo, él estaría pensando en rebelarse contra el diablo para ocupar su puesto como rey del infierno. Pero aún necesitaba mucho más poder oscuro. Esta es una transición entre su forma demoníaca completa. Ahora le crecerían alas poderosas y su cola tendría más forma. Él seguiría entrenando para rebelarse un día del diablo. Esta es la forma de Cuphead en un estado de demonio casi completo. Sus alas se vuelven más fuertes y ahora es capaz de volar grandes alturas y atacar desde arriba, con poderes aún más fuertes. En esta forma, él se rebelaría contra el diablo, ocasionando un duelo épico en Cuphead. Este sería Cuphead en el trono del diablo, siendo el nuevo rey del infierno y poseyendo las almas de muchos personajes del juego. Él seguiría el camino del mismo diablo, volviéndose un ser sin sentimientos y castigando a todos por igual. Su reinado en el infierno le otorgaría un gran poder y respeto, siendo capaz de crear nuevos reinos infernales en diferentes islas del juego. Algo que el diablo anterior jamás hizo. Cuphead no tendría ningún rival por encima de él, hasta este momento. Cuphead, al dominar su cuerpo por completo, él sería capaz de cambiar de forma. Esta sería su transformación a Chica. Ella misma sería su propia reina y a la vez rey en un solo cuerpo. Curiosamente, al estar en esta forma, ella sería mucho más poderosa. Mucho tiempo después, a modo de nostalgia, él regresaría a su forma clásica. Y solo se presentaría con cuernos y portando un tridente, haciendo una representación clásica del diablo rey de los infiernos. Él se dedicaría al comercio de almas de todos sus reinos. Este es el ser más poderoso de esta lista, y sería el denominado Cuphead Nightmare. Este personaje es un Cuphead de un universo alternativo y solo se ha visto en un mod de Friday Night Funky, enfrentándose a un boyfriend ultrapoderoso. Este ser es capaz de fusionar todos sus poderes y crear así una bola de energía morada sumamente destructiva. Los fans mencionan que este ser sería hasta más poderoso que el mismo Cuphead, rey de los infiernos. Pero hasta ahora, ellos dos aún no se enfrentarían. Estos fueron todos los niveles de poder de Cuphead, desde su forma débil hasta su forma más ultrapoderosa. Averiguar esta información me ha tomado cientos de años de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar este canal. Y si deseas apoyar con algo más, conviértete en miembro para apoyar este humilde canal. Ahora sí me largo de acá amigos. Adiós para siempre. Bye. ¡Suscríbete al canal!